Baila pegaditos, baila, baila pegaditos Levanten la mano a los solideros de corazón, papá Mi cumbia pa que cruce Vamos a bailar Banda mami baila que esto si que tiene ritmo A bailar el solidero Banda mami baila que esto si que tiene ritmo Este es ese ritmo que tu bailas sabrosito 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 Cumbianeros ¿Donde estan? Esta es mi cumbia Cumbianeros Cumbianeros Y desde Guatemala La pura pinche cumbia editada Ostras Revis Ostras Revis Suelta la pata Este es ese ritmo que tu bailas sabrosito Este es ese ritmo que tu bailas sabrosito Este es ese ritmo que tu bailas sabrosito Cumbianeros Cumbianeros ¿Donde estan? Esta es mi cumbia Cumbianeros 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!